¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que todavía no le hemos puesto nombre, pero que seguramente ya tendrá. Vamos a seguirlo llamando como Pláticas Banqueteras, una versión paralela. Y el día de hoy tenemos un invitada de primer nivel. Ya lo conocen, ya lo han visto en otras transmisiones aquí, pero no hemos tenido el gusto de ahondar más a fondo en los temas que hoy vamos a tocar. Así que sin más preámbulo, Eric, ¿cómo estás? Hola Eric, ¿cómo estás? Pues nada, aquí. Yo excelente, ¿tú cómo estás? Bien, aquí estoy listo para tener una buena charla contigo. Eso es todo. En el episodio anterior, fíjate, estábamos platicando con Moy, que fue, bueno, es el director de la tienda en línea de Ferre Cooper. Le estaba platicando que pocas veces he tenido la oportunidad de hacer esta especie de pláticas en vivo con personas con las que trabajamos, o sea, las empresas. Pero que además tenemos una buena relación porque salió el tema de que para poder hacer una, pues un acuerdo, una colaboración, un contrato, como le quieras llamar, ¿no? Siempre pues son dos personas platicando. Entonces, contigo, Eric, ya tenemos algunos añitos. Ya vamos que para dos años, ¿no? Yo creo que más, ¿no? Según yo ya dos añitos, un poquito más. Un poquito más, ¿no? Unos dos, tres añitos ya trabajando con Castel. Un video por mes en dos años. O sea, no, por lo menos durante dos años nos hemos visto la cara una vez. Sí, una vez al mes, seguro. Si no es que más. Sí, sí. Y este, a ver, vamos a poner en contexto para la gente que todavía no te conoce. Eric, trabajas en Castel. ¿Cuál es tu puesto en Castel? Me dedico a desarrollo de producto y control de calidad. Digamos que aquí mi parte favorita será el desarrollo de producto. El tema más artístico en cuanto a los productos que manejamos son, pues, mármoles y que tienen mucho diseño. Esta es la parte que más me atrae. Dentro del desarrollo de producto existe la parte súper difícil que es la ingeniería, que es donde entra todo productos más complicados. O no más complicados, sino que tienen sus partes técnicas, como sea un grifo, como sea un sanitario, como todo esto. Y pues yo me siento mucho más experto siempre en pisos, en cerámica, en porcelánea. Me gusta mucho más. ¿Ya qué tiempo tienes en el medio? En Castel llevo 12 años. Estuve 3 años como arquitecto de exhibiciones. Y decía como 70 tiendas por todo México. Bastante divertido. Y de ahí me fui a China a estar produciendo. Estaba durante alrededor de 11 meses en China, hasta el 2017 que entró un impuesto a México de la cerámica china, que se llama Anti-Dumping. Y ahí empezamos a traer producto de India. Entonces, en ese momento me tocó la migración del producto a India. Entonces, la mayoría del producto venía casi todo de China y lo pasamos para India. Entonces, también me tocó estar tocando estas zonas de Asia. Entonces, más o menos me dedico casi puro Asia. Y ahorita estás en México, me imagino, por pandemia. Sí, llegué un día de Navidad 2019 y ya no me pude ir por temas de cómo está el mundo. Entonces, bueno, ese es un down dark. Casi que ya pasó la pandemia casi que nadie ya la está haciendo caso. Pero bueno, sigue vigente mundialmente. Sigue repercutiendo, ¿no? Sí, correcto. Tocaste un punto que me llama muchísimo la atención y es algo, bueno, yo le digo algo mágico de lo que sucede aquí porque pocas empresas se abren y pocas veces la audiencia tiene acceso o la audiencia interesada en estos temas de la construcción y las herramientas, acceso a este tipo de anécdotas, ¿no? De mencionar hasta ahora el anti-dumping. Sí. O sea, aquí ya nos estamos metiendo a temas de comercio exterior, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo funciona esto? La traducción que se me viene a la mente es como anti-basura. Sí, el no enviar basura. Hay de, dentro de las buenas o malas prácticas que tienen las empresas, muchas veces comprometen la calidad del producto con el precio. Entonces, cuando sucede esto, empiezan a comprar producto con tal de poder competir. Y muchas empresas se dedican a comprar sin ver. Entonces, hoy en día se ha vuelto muchísimo más difícil para quienes van empezando sus propios negocios por temas como Alibaba, por temas como grandes de todo el mundo que te permiten hacer ya las órdenes, pero sin ver. Entonces, aquí es un tema que nosotros hemos intentado siempre tenerlo muy cuidado. Siempre hemos intentado, Castelo siempre intenta todo hacerlo mucho en casa, todo. Entonces, esta parte es bastante interesante porque vamos creciendo como, pues como personas. Yo te decía, yo empecé como arquitecto y después vete a desarrollar el producto, vete a hacer con tal calidad. Esto también está interesante. Pero viene con este tema de poder entregar un producto que sea correcto, un producto que venga bien para México, que podamos estar orgullosos o que pueda estar tranquilo de lo que estás entregando. Y en el anti-dumping lo que está pasando es, muchas empresas, muchos traders, muchas personas se dedicaron a traer contenedores de stocks. Nosotros normalmente nos marca una fábrica y nos dice, oye, tengo ahí un stock de, no sé, lo que tengan, dos contenedores. Entonces, tú no los has revisado, no sabes cómo esté, no sé qué clase de producto, pero estás confiando en que ellos te lo den. Entonces, tú con tal de aparecer en el mercado y poder ganar un cachito del pastel, que sí es un pastel muy interesante de la construcción. De hecho, tú sabes, durante pandemia fue un boom impresionante lo que la gente gastó en esto. Entonces, pues, ese es como de esas cosas que nos hace sentir bien como empresa, el hacer las cosas bien. A nosotros nos tocó, como al igual que todos, participar en este tema del anti-dumping, pero pues evitando que nos afectara lo mayor posible. Nosotros traemos producto de España, nos migramos rapidísimo a India a tener el producto. ¿Cómo está la calidad de fabricación en la India ahora? Bueno, quiero decirte que es impresionante lo que han cambiado, lo que han crecido. Yo cuando mi primer viaje a India fue hace cinco años, más, seis años. Creo que lo que la tecnología ha crecido es impresionante. Creo que se le ha metido mucho dinero al desarrollo de la industria. Cada día ves cosas más técnicas. A mí algo que me impresiona, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la impresora. De cerámica digital. ¿Te acuerdas en el video que hicimos allá en Salamanca? Nosotros teníamos una impresora, teníamos en ese tiempo una impresora de ocho slots. Ocho cartuchos, ocho toners. Y ya éramos impresionantes. Yo cuando llegué a India o incluso a China, las primeras impresoras que yo veía eran de dos a tres slots. India, cuando llegamos, compraron las chinas y se venían con las chinitas que acaban de comprar ya usadas y empezaron con esas. Ya había fábricas que existían allá, pero la realidad es que hoy es un mundo de, no sé, muchísimas. 700 fábricas en una sola ciudad creando, este, pues, producto, ¿no? Cerámico. Cerámico en este caso. Porque también nosotros, en la experiencia que tenemos, pues, algo muy divertido ha sido viajar por todo China. Porque las fábricas de China están por todos lados, ¿no? Cada provincia está dedicada a un tema en específico, a un producto en específico. Ahorita quiero ir más para allá. Y volviendo al tema del antidumping, para entenderlo mejor. Entonces, ¿es como una especie de impuesto o es una nueva ley que aplica solamente para la cerámica o aplica en general para todos los productos de importación de China? No, en este caso fue para la cerámica. El antidumping le puede caer de Arabia Saudita dijo que ya no quiero producto, es ejemplo, ¿ok? De, este, de India. Entonces, ya no se puede comprar producto de India. Se puede comprar, pero a partir de un precio. El gobierno fija un precio y a partir de ese precio todos están, tienen que comprar en eso. Lo mismo pasó con China, con nosotros. Entonces, se puso un precio establecido del mínimo de compra porque es donde se vuelve injusto. Se vuelve injusto para tipos pequeños, pero esos tipos pequeños son los que hacen el antidumping. Se vuelve injusto para nosotros por el tipo de negocio que creamos, ¿no? Es un, traemos mucho volumen, cuidamos todas las producciones. Entonces, en este caso, estamos atrás de nuestro producto. Entonces, no estamos, nuestros precios, nuestros fletes, nuestro todo viene de la cantidad que traemos. En eso nos da una fuerza impresionante para poder competir en el mercado. Pero los demás que pueden llegar con producto sin saberlo, puede ser, este, muy, muy incómodo. Ahora bien, fíjate que pasa que en la mente del colectivo, y seguramente te ha tocado escuchar el famoso, viene de China. Claro. Entonces, en el colectivo he percibido que relacionan la calidad de un producto por la denominación de origen del mismo, o la fabricación, el país de origen del producto. Creo que se ha dado por, precisamente, que muchos, muchos productos que se fabrican en China han sido de baja calidad. Sin embargo, también hemos notado a lo largo de los últimos, no sé, vamos a llamarles cinco o seis años, cómo ha cambiado tal vez la perspectiva de China como país a la hora de fabricar herramientas, productos, etcétera, y empezar a hacer marca subiendo la calidad de su producto. Decimos, de repente, en redes sociales, que los chinos tienen la capacidad, o han tenido la capacidad durante todo el tiempo, de fabricarte lo que estés dispuesto a pagar. Si tú estás dispuesto a pagar una cantidad tanto, pues te ofrecen de tal a tal calidad. Si tú incrementas esto, o tu presupuesto, pues te ofrecen de tal a tal calidad. Pero al final del día, eso es especulación, porque puede que sea un secreto a voces, pero en el medio realmente no tenemos algo tangible nosotros. Para saber, ahora que tú estás acá, ¿qué nos puedes decir al respecto? La calidad de fabricación china, tal vez, no de lo general, sino en lo que tú eres especialista en la cerámica, si tiene mucho que ver con lo que tú estás dispuesto a pagar, o hay estándares, o cómo se maneja, relacionado con el tema del anti-dumping, ¿no? Mira, el tipo de cultura y el tipo de negocio como hacen los chinos hoy en día, es que se pueda hacer. En 2016 empezaron otra vez con su ruta de la seda, donde dijeron, voy a tener calidad incluso para mí, o sea, que se quede en China. Es cuando empezaron a subir mucho los precios. Aquí es mucha culpa de nosotros como consumidores, el querer estar como más fuertes en el mercado, entonces vienes con un producto más económico, que digo, productos que no estás revisando calidad, productos que no estás viendo realmente cuando lo compras, y tal vez lo compres por foto. Entonces, pues empiezas a traer cosas que no son correctas. En el tema de cerámica, es lo mismo que para cualquier otro tipo de producto. Son súper inteligentes, y lo que van a hacer es, no te preocupes, si tú quieres este precio, yo de alguna forma voy a reducir algo, que es lo que va a hacer que se reduzca el precio. O sea, no hay forma de que te salga más barato solamente por tu negociación. Puede ser que tal vez estaban ofreciendo un precio más alto, pero siempre hay que estar muy atento de cómo está todo el mercado, ¿no? Pero normalmente ellos están preparados, puede cambiar desde, pueden afectar muchísimas cosas. Pueden afectarte un pallet, un empaque, pueden afectarte materias primas, pueden afectarte transportes, pueden afectarte muchísimas cosas para afectar el precio. Y afectar, si afecta el precio, afecta la calidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, muchas marcas muy caras, pareciera que están exagerando, ¿no? Pero la realidad es que también ahí, me ha tocado verlo, marcas muy grandes, que están cortando, por ejemplo, a la hora de la producción, que todo sea perfecto, que todo el producto que venga, cero errores, cero todo. Que sea un mercado mucho más, sí competitivo, un mercado que sea más cerrado, aceptar esta clase de cosas. Por ejemplo, Australia tiene un certificado que se llama Watermark, que el Watermark es súper difícil de pasar. Pero todos los chinos quieren tener Watermark, porque apenas tienes Watermark puedes cobrar tu producto al triple. Y el australiano no tiene problema de pagarlo. Estados Unidos antes tenía esta virtud, cada día menos, pero sigue teniendo esta virtud. Estados Unidos también busca producto muy alta calidad. México se busca un producto de calidad media alta. Estamos bastante bien porque estamos muy certificados. México pide ahora muchísimas certificaciones y muchísimas cosas para poder traer los productos. Ahí influye, por ejemplo, a asociaciones como la TCNA y todo eso. Correcto, correcto. TCNA es mucho más para productores. ¿Qué? Es TACON, CIO de Nueva América. Entonces todos productores de cerámica, desde México hasta Canadá, todos los que son productores grandes pertenecen a esto. Este es más para cuidar la producción nacional de cada país, pero sí, son más bien certificaciones como la NOM, como todo lo que Cofepris te pida. Ah, sí. Te digo que no solo me he dedicado a traer porcelánicos, me he dedicado a traer lo que sea necesario. A veces hemos traído algunos equipos de maquinarias y cosas de eso. Ah, ok, sí, claro. Y también te pidan certificaciones especiales. Entonces, para hacer las cosas bien, pues tiene un precio. Entonces una empresa también busca que todo lo que tengas como producto, aparte de que sea correcto, que no te dé problemas internacionalmente de que sea un producto malo. Totalmente. Y respecto, desde tu perspectiva, a la calidad de mano de obra y de infraestructura de China versus India versus México, vamos a poner el ejemplo de México, que yo sé que ustedes tienen una fábrica aquí, ya la visitamos, en Salamanca. ¿Cuáles son las razones? Entonces, bueno, primero, para ahora sí que ser claros, vamos a tu perspectiva en cuanto a la calidad de fabricación. ¿Influye de dónde estás haciendo? ¿Es solamente por el precio de la mano de obra? No, no. Va a influir muchísimo en la cantidad de capital que tenga cada productor, en la cantidad de capital que esté decidido a invertir para crecer su tipo de producto. Te lo comento mucho. Nosotros somos una fábrica mexicana en Salamanca, con toda la maquinaria italiana. Hay muchas marcas de maquinaria. Nosotros tenemos una que se llama Sacmi, que es como si trajeras la mejor del mundo. No te lo digo italiana como que, wow, italiana por ser increíbles. No, por su ingeniería. De ellos vienen hacia muchas otras marcas. Existen otras en China, hay fuertísimas, buenísimas, que están haciendo igual maquinaria para todo tipo de cosas. Entonces, dependerá mucho cuántos están dedicados a invertir. Te puedo decir que trabajamos con fábricas espectaculares de India, que nos ha tocado aprender de ellos, que nos ha tocado verlos crecer, que nos ha tocado verlos desarrollar cosas que, en este momento, básicamente, es súper difícil encontrar, a veces, diferencias entre un producto italiano y un hindú. Hace cinco años, hace cinco años totalmente sabías cuál era el italiano y cuál es el hindú. Hoy en día, la verdad es que la tecnología, las impresoras, las tintas... Incluso la materia prima, ¿no? Lo que encuentras, las arcillas y todo eso. Pues sí, justamente ahorita tenemos un tema con unos productos que estamos trayendo, que le llamamos porcelánicos ligeros. Son más delgados. Normalmente, un porcelánico venía, al principio, venían desde 13 milímetros. O sea, era una cosa gordísima. Por la calidad de materia prima. Entonces, aquí, estudios, geólogos... Ahora me toca hablar hasta con geólogos, de que me digan cosas que vas entendiendo bastante complicadas, pero para entender la materia prima, ¿no? Digamos. Entonces, en estos tipos de porcelánicos, su resistencia, su diseño, su todo, es idéntico al normal, pero la gente le da un poco de miedo entrarle a esto por... Siente que es más frágil. Aquí, algo que nosotros como empresa y como revisando producciones, como creando este tipo de producto, buscamos, pues es enseñarle a la gente. ¿Sabe qué? Le estamos dando algo que puede ser mejor. Puede darle ventajas muy competitivas. Aquí, la ventaja más competitiva de un porcelánico ligero va a ser la instalación, el traslado, que eso va a ocasionar... El traslado para nosotros que sea más económico, que pueda... Impacte el precio. Impacte el precio para el cliente final. Y el otro, pues, te baja un 20% en tus obras, en peso. Totalmente. Imagínate, en un segundo piso. Sí, sí. En edificios. Sí, sí. Y hoy en día, como está... Y tú acabas de vivirlo acá en México. No. Pues, este... La verdad es que que los edificios sean seguros, pues es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Entonces, buscando todo eso, buscando la tecnología, las tendencias, buscando el cómo... Cómo está desarrollándose, cómo está creándose el mercado, ser un revulsivo con las cosas que vienen en tendencia, pero sí que sean cosas que te sientas cómodo, que te sientas que no estás, este... Truqueando a la gente, o que no le estás haciendo daño a tu propio país, ¿no? O sea, esa parte es... Es, este... Muy interesante saber como una empresa internacional que, pues, donde llega todo al final, pues, es a la casa, ¿no? A tu patria. Y en el caso de México, viene siendo hasta incluso un país estratégico, porque teniendo una fábrica aquí en México, ya tienes al... Un comprador principal, ¿no? Que puede ser... Tenemos un problema increíble, que es este First World Problems, de todo lo que tenemos, lo tenemos vendido en México. Entonces, pues, gracias a Dios, todo va muy bien en este momento. Problemas de primer mundo. Sí, sí, sí. No nos hemos podido meter al, este... Al tema de la exportación desde aquí a México, pero, este... O sea, todo lo que están produciendo aquí en México, prácticamente es... Produces porque ya para... Para entregar. Pues, sí, sí, sí. Te lo pueden decir así. Es una alta demanda. Sí, los distribuidores con los que nos manejamos, ustedes harán unas órdenes, darán unos pedidos, los... Como va saliendo calientito de la fábrica, se va a que se vaya al distribuidor casi que a bodega, casi que a proyectos. Sí. Nos encanta que se vayan directo a proyectos. Entonces, también es muy... Es muy bueno para que ya no haya ese filtro, ¿no? Ya nada más va directo a donde va a estar instalado. Eso está buenísimo. Sí, claro. Menos transporte, menos riesgos, bla, 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 bla. Sí, claro. Obviamente, aunque el interés... Quien se carga de hacer la ventana ya sea un distribuidor o algo por el estilo. Correcto. Qué bien. Y con el tema de... ¿Quién lidera la industria en cuanto a países? En cuanto a países. Hablando de la cerámica específicamente. En cuanto a países, en cuanto a... Una vez más, no es por hablar increíble de los italianos, pero sí es como la moda de la ropa. Sí te lo... Para porcelánicos, cerámicos y mármoles y... La calidad que han tenido ellos, por ejemplo, para las cámaras, para poder sacar la resolución de los mármoles, para atreverse a sacarle el arte al mármol. Este... Es muy interesante. Entonces, sí te puedo decir que las mejores fábricas, y por lo que cuesta a veces tres veces más, es un italiano, es porque sí son mejores en algunos temas. A veces, lo que te digo, han crecido muchos de los demás mercados. Habrá mercados que nosotros no tocamos, que será un Turquía. Turquía se dedica y será de los mayores productores del mundo, yo creo que en el top 10. Nosotros no nos metemos con ellos, vamos desarrollándonos también nosotros. No puedes comerte todo el pastel. Sí, totalmente. Entonces, España tiene una producción espectacular, preciosa, súper bonito. Cuiden mucho los esmaltes. El esmalte va a ser la superficie de arriba. Así lo... Entonces, ahí ellos cuidan mucho eso. Nosotros cuidamos traer esmaltes de este estilo para tener acabados muy bonitos. Te vendrán productos... Lo que te digo, o sea, hay mercados que no le importa. África no le importa lo que compren. Entonces, hay que tener mucho cuidado con fábricas. Hoy en día nos toca, es muy chistoso, que nos contactan hasta la persona de, no sé, a la persona de operaciones, le están hablando para venderle el producto. Entonces, pues, dice, oye, pues, yo no me dedico a eso. Y le ofrecen el producto a un precio de loco sin cuidar cosas como empaques, como todo esto. Entonces, puede ser muy problemático. Te digo, entonces, va a depender mucho de la calidad de la fábrica de lo que está metiendo de inversión a ellos mismos. Interesante. Eso que mencionas de que no les interesa... Digo, también creo que no es por generalizar un continente completo, pero sí se entiende que la demanda de calidad va relacionada con el poder adquisitivo de un país. Yo creo que ahí va a hablar mucho del tema que tú estás diciendo que México es un país estratégico. Aquí en México lo que tiene es que te llega antes que a muchísima gente, muchísimas cosas, ya sea temas de salud, como cuando empezaron las vacunas, ya sea temas de productos, de películas. O sea, México te llega todo muy rápido. Entonces, habrá países en los cuales no les llega como a nosotros, ¿no? Entonces, aquí nosotros, por intentar seguir en tendencia, buscamos cada vez más, pero sí nos encontramos con mercados mucho más relegados. Ok. Y eso afectará a la calidad de algunos materiales. Entonces, por ejemplo, tomando tu ejemplo de que tal vez a todo el continente africano no le interese, no se fije tanto en la calidad del producto. Por ende, habrá fábricas que no se fijen tanto en la calidad del producto, sino que solamente en la producción y que esa producción termine llegando a países que sí tienen cierto grado de requerimientos, ¿no? Vamos a poner una calidad. Porque tú ya hiciste tu fábrica y te quedó ahí, no sé, un contenedor. Pues lo quieres mover. Claro. Se te vuelve espacio, se te vuelve un tema. Entonces, vas a tener a tu gente de ventas y van a empezar a atacar para vender en donde sea. Donde sea, ¿no? Entonces, este es el tema que una vez más hay que tener cuidado, ¿no? Si no te traen cualquier cosa que no es lo que... Ni el producto, bueno, vas a tener problemas y después, pues nada, vas a tener que esconder la cara después de entregar un producto. Y luego me imagino que también ahí es donde vienen ya para el cliente final, ¿no? Si una marca tal vez reconocida comete el error, porque yo creo que sí podría ser un error, ¿no? De irse por uno de estos cerámicos de vamos a llamarle baja calidad. Entonces, empieza el estigma, ¿no? Empieza el... es de segunda. El es de segunda o es de tercera. A eso iba justamente. Sí, correctamente. Y los mejores jueces de todo esto son el maestro y los instaladores. Estos son los que te van a decir completamente viene chueco, está destonificado. Mucho que aprendimos contigo directo fue el si lean las instrucciones. Ahí nos apoya mucho nosotros también como... digo, como empresa, algo muy bueno pues es poder dar garantías, ¿no? Claro. Entonces, en este tema pues es muy bueno que sí se lean las instrucciones de cómo se instalan, cómo se ponen los productos para hacer las cosas correcto y también para poder quejarte con la marca. En caso, no todos somos perfectos y todos en algún momento hemos tenido algún error, sea la marca top o sea la más pequeña, ¿no? Y la más pequeña cuando intenta hacer las cosas bien crecen. O sea, también ese es un tema increíble de México y de muchos otros países. Pero México en eso es bastante. Algo que yo vi, por ejemplo, con Castel y lo vimos también ayer que estábamos grabando que por aquí andaba una llana. Con Castel me tocó un empaque, ¿no? Que traía tal vez un error de tipografía y que inmediatamente ustedes empezaron a mandar oye, hay que cambiar el empaque, bla, bla, bla. Se nota el interés de desde... Pues no sé si tú estás a cargo, ¿no? De tal vez esa área, pero al final si no estás a cargo se notó en conjunto de que había un error tal vez de tipografía, de impresión. Tú lo comunicas a quien se hace responsable y empieza la cadenita. Una vez más, pues agradezco que haya un ejército atrás de todo, ¿no? Hay un ejército atrás para compras, para exhibiciones, para absolutamente todos. Entonces, empiezan a dar cuenta, digamos, sale en obra un error, un tema que se tiene que arreglar, pasa del arquitecto y el arquitecto se lo puede llegar a decir directamente al comprador que lo verá con el de control de calidad, que lo verá y puede ser que pase por mí o puede ser que pase con cualquiera de las personas directamente, porque intentamos ser equipo global, pero intentamos ser equipo para que se solucione en caso de que no estés, el que siga pueda crearlo, ¿no? Sí, totalmente. Que siga bajo la... Que la institución es más grande que la persona, ¿no? O sea, en este caso es bastante importante que la empresa es la que está dando la cara, no uno como... O sea, yo te puedo decir que sí, muchísimas he tenido que yo aprobar o aceptar, lo que sea, pero normalmente somos un ejército atrás haciendo absolutamente todo. Pero vaya, está el interés al final del día, sea por... A ver, empresas podrían decir aquí en México, ah, bueno, al instalador no le interesa si dice o no dice tal cosa, tal vez para protegernos tenemos que poner dos, tres cositas, pero al final el instalador no va a leer las instrucciones. Entonces, si yo le pongo dos milímetros, tres milímetros, cuatro milímetros de boquilla, por poner un ejemplo, ¿no? O un traslape de 15%, 20%, pues, ¿qué más da? Al final el instalador lo va a instalar como quiera. Sin embargo... Ah, ese fue el ejemplo, de hecho, el traslape, ya me acordé, el traslape, ¿no? Que decía 25% o 30% o algo así, pero que realmente esas se recomendaban a un 50%, por el tamaño, ¿no? Por el formato. Entonces, inmediatamente se ponen a corregirlo y no dan por hecho de que el instalador lo va a instalar como él quiere, ¿no? Al final del día, o el dueño de la casa lo va a instalar. A pesar de tener la misma resistencia de ruptura y que sea como una porcelana normal, eso no es más moldeable. Entonces, en estos temas, para el desfase, hay que adaptarse. O sea, si no te adaptas, la tecnología te come y tú sigues creyendo que se le charea y pues ya no le chareamos, ¿no? O sea, hoy en día hay que juntear, ¿no? Sí. Esos son temas que sí son... Es que todo evoluciona y eso es lo que muchas veces las personas no entendemos. Y damos argumentos como es que antes se hacía así, ¿no? Y ya lo hemos platicado, creo que, hasta el cansancio, pero los materiales han evolucionado. Las arcillas con las que se fabrican ahora las cerámicas son totalmente distintas. Por ende, los adhesivos tienen que cambiar. La técnica de instalación tiene que cambiar. Tiene que evolucionar junto con el producto. Sí, y junto al cliente, junto al instalador, junto a... A la tendencia. A la tendencia, a los colores, al todo. Sí. Es bastante agradable. Pero hoy en día me toca, por ejemplo, el caso de los grifos, ¿no? Y cuando yo empecé en Castel, todo tenía que ser latón. Mi mente voló. No, no. Otros grifos. Los grifos de agua. De agua, exacto. Entonces, digo, con esos, todo tenía que ser latón. Todo, todo. Hoy en día encuentras muchas marcas que traen aceros del 301, 201, aceros que dices, ay, Dios. Y tú como los ves con una superficie que se ven bien y te vienen a un precio súper económico, dices, pues, me voy por esas, ¿no? Pero la realidad es que, pues, ¿qué quieres? Que te dure. ¿Qué quieres? Vender un proyecto y no volver a aparecer con el cliente. O sea, que también viene mucho de nosotros evolucionar, pero ¿a qué queremos? Sí, totalmente de acuerdo. Y, bueno, poniéndote el otro ejemplo, también te digo, estamos viendo lo de las llanas y hay empresas que se dedican a hacer herramientas, por ejemplo, para instalación de cerámica, que te venden las llanas y que no te dan la información que te deberían de dar. Lo notamos en la herramienta de ayer, ¿no? Correcto. Una llana. Cuando tú instalas una cerámica, pues, necesitas saber cuál es el tamaño de los dientes de la llana para saber de acuerdo al tamaño del material, ¿no? Pues, ¿te acuerdas? Nos tocó en Guadalajara en nuestra capacitación que hicimos. Que no teníamos las adecuadas. Teníamos las llanas, nos llegaron las llanas equivocadas y, a ver, si es un problema, si te causa complicaciones. Totalmente. Que al final, por hacer las cosas incorrectas, después dejas una cosa que, pues ya, o sea, si es el instalador, no te va a hablar el cliente. Si es la tienda, no te van a volver a comprar. Así es. Si es la marca, se van a acordar y te van a decir, ay, no, estos cuates, ya tuve problemas, ¿no? Entonces, ese es otro tema que nosotros buscamos resolver lo mejor posible hoy en día con las redes sociales, con todo como está. La comunicación es más directa. Toda esta clase de cosas que me decías como de, oye, el desfase estaba incorrecto, vamos a ver cómo resolverlo. Nos encanta el feedback de la gente que nos sigue, que nos esté dando los puntos en los cuales estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Nos encanta que nos digan que somos increíbles, nos han dicho, soy tu fan, me encanta Castel por sus diseños, por su todo, pero también nos ha tocado al otro lado, ¿no? Totalmente. Pues no esconder la cara porque al final somos una empresa que ya lleva, vamos, para 20 años. Y eso está muy bien que se fijen en, ahora sí que en la retroalimentación de las personas porque al final es el consumidor y eso habla bien al final del día de una empresa. Te estaba platicando lo de la llana que afortunadamente tengo contacto con estas empresas y lo chido es que la empresa es abierta. O sea, yo le digo, ¿sabes qué? Estas medidas no la trae empresa tu etiqueta de la herramienta y es algo crucial que debe saber un instalador. Entonces, esta empresa fabrica herramientas para todo el segmento de construcción desde albañiles hasta todo, 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 ¿no? Entonces, les pasas la información y no es como de que, ah, sí, ya están todas las empresas, las etiquetas impresas. Correcto. Sino, ah, ok, eso es importante, entonces, para la siguiente producción ya debe de traer esa empresa. Pues yo creo que todos hemos sido clientes, entonces, también está horrible cuando te pasa del otro lado, ¿no? Entonces, intentar también ser lo más profesional posible para crear un karma como cliente, ¿no? Sí, y es un beneficio al final del día. También me ha tocado trabajar con empresas directa e indirectamente que no les gustan los malos comentarios. Ok. Y cuando no lo, cuando, desde el equipo de que recibe los comentarios hasta los dueños o los directivos, las cabezas, no, no, no tienen esa disposición de tomarlo como una oportunidad de mejora, los resultados van para abajo, ¿eh? Sí, correcto. Todo, la percepción, ahora con redes sociales. Sí, sí, pues es que así tiene que ser, ¿no? Hoy en día nos enteramos lo que esté pasando en cualquier parte del mundo. Está bien, mejor, más abierto, más limpio hacia todos. ¿Y cómo es el proceso de buscar una nueva fábrica en estos países? Para empezar, a ver, te fuiste a Asia sin tener ni conocimiento del idioma, sin tener conocimiento de la cultura. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo es ese choque? Bastante divertido por el hecho de la edad que me fui. ¿Qué edad te fuiste? A 28, 29 años. Jovencito, pollito. Pues no, ya es grande, ya no estás tan burro de que vayas a hacer tantos errores, pero, pero, pues mucho mejor, ¿no? Y, pues nada, empezar a llegar a un país con una cultura totalmente diferente, con una mentalidad totalmente diferente, según yo lo había escuchado, pues eran, este, socialismo, yo me he imaginado un país socialista y cuando llegas y todo es, este, Nueva York, pues dices, impresionante, ¿no? La infraestructura de los países, la seguridad, si hay algo que a mí me encantaba de China, era la seguridad como persona en la calle, en todo, o sea, la vida se veía muy bien, ¿no? Entonces, en este tema, pues sí, complicado, pues vas aprendiendo y a mí me gustan mucho los idiomas, entonces la verdad es que intenté estudiarlo, aprenderlo lo más rápido que pude y llegas a un momento en el cual con lo básico que traes es suficiente para aguantarlo, pero es un idioma totalmente, este, fuera de, no tiene lógica contra ninguno que hablemos, este, ni inglés, ni español, ni quien hable francés, yo no hablo francés, pero... Lo común, ¿no? Sí, sí, no se parece en nada, nada. Con idiomas de nuestras raíces, pero bueno, ¿y el tema de la cultura? Pues, soy muy adaptable, me gustó muchísimo, la verdad es que me trataron increíble, iba de fábrica en fábrica en fábrica, este, conociendo, aprendiendo, yendo todo esto, entonces la verdad es que me apapacharon y me acobijaron muy cañón, tanto que, pues me encanta, no sé, cada día, extraño mucho poder ir a visitar a China. ¿Sí? Sí, ya lo vi en tu cara. Ya lo viste en tu cara, sí, sí, ah, está padre. Y bueno, y el proceso de buscar una fábrica, ellos te buscan a ti, porque a ver, a mí me ha tocado ver el lado de expos, ¿no? Ok. Uno va a la expo, ves los stands de los chinitos, no quiero sonar despectivo, pero bueno, vamos a ver el stand, el pabellón asiático. Porque te estás yendo al pabellón asiático del país, digamos, de México, es el espacio que le están dando. Claro. Las ferias de China se echan unas cosas, unos stands, unos, unos booths ahí padrísimos con dos pisos, este, luces. En China, todo se le pone luces, entonces, todo se vuelve impresionante, este, todo, todo, agarran, dicen que, que los chinos son, este, para copiar, son buenísimos. Yo creo que, clonar es un talento, porque estos tipos clonan. Ya se han hecho... Es un tema bastante interesante. Me encantaría que el mexicano fuera bueno para copiar, pero a ese nivel, ¿no? Porque si la verdad es que estos cuates han crecido muchísimo de hacer las cosas así. y le han aprendido, porque tienes toda la razón, cuando clonas algo, digo, ya el, si está bien o no está bien, vamos a dejárselo a las personas que estén escuchando, ¿no? Pero, si es un proceso en el que, a ver, destapas algo, analizas, cómo funciona, cómo lo puedo hacer y cómo lo puedo mejorar. Correcto. O cómo lo puedo abaratar, ¿no? Correcto. Sin que pierda la calidad o perdiendo la calidad. Todas las alternativas. No recuerdo el nombre, pero es ingeniería... A la inversa. A la inversa. Sí. Ellos se dedican muchísimo a eso. Y son terribles para pobres europeos, alemanes. Sí, me imagino. Que se han robado millones de tecnología. No, totalmente. Que llegan y compran y abren, lo desarman y de repente ya buscaron, ya hicieron su molde. Ahí está un ejemplo. Otro segmento, otro sector de la construcción, soldadura. Fronius, que es una empresa que desarrolla tecnología de Austria, desarrollan el primer inversor de soldadura. O sea, cuando todas las máquinas de soldar eran de transformador, llega Fronius y dice, vamos a agarrar un inversor con el que cargamos las baterías de los carros y vamos a adaptárselo a una máquina de soldar, la misma tecnología y a ver qué obtenemos. Y pum, nacen los inversores en 1993. Ok, sí, segurísimo. Es que así tienen que hacer. O sea, es como las patentes de las medicinas. Sí. Cuando las dejan abiertas, híjole, va a ayudar, va a llegar a lugares, va a llegar a donde tenga que llegar y va a crecer y eso es muy bueno. Pues yo no sé si la dejaron abierta en ese tiempo o no, porque el boom de las inversoras cuando fue, de 10, 12 años para acá, tal vez, y que, y dónde es ahora el boom o quién es el principal fabricante y ahora desarrollando tecnologías. China. Sí, claro. En inversoras. Hace 3, 4 días recibió un correo de una empresa china que ahora está vendiendo soldadoras láser de fibra óptica. Son unos monstruos. Sí, sí, sí. Pero ningún otro país ya desarrolló eso. Entonces, yo no sé si sea desarrollo chino, yo no sé si, porque solamente se ven los TikToks. Sabes y confiarlo, ¿no? Exacto. Porque tal vez... Pero por el estigma. Yo en 2015 en China, todos los coches ya traían pantallita en frente. ¿En 2015? En 2015. Normal. Ahorita en México, cada día ya más coches. Pero no todos. Pero no todos. Entonces, ese tema es bien chistoso. Los coches eléctricos chinos en China están, pero en todas partes. Y nadie se queja. Y te subes al taxi, y te subes al vacío, y nadie se queja. Todos son increíbles. Y aquí lo ves como... Te da miedo. Tal vez por las refacciones, puede ser. Pero te da miedo. No, no. El cacho chino es muy económico en México. Ah, bueno. Sí. Jack o Hack. Sí, sí. Es una empresa de carros chinos. Sí, sí. Pero que tiene... Y le checas la tecnología que trae en los espejos. En todo eso vuelve. O sea, son increíbles. Pero también dices, ¿qué tal si falla? ¿Qué tal si no puedo confiar? Es parte del nombre que si tú agarras y vas a comprar, no sé, un coche, un Fiat. A mí, por ejemplo, la marca Fiat no me gusta, pero podrías decir, ah, pues como es italiana, es buena. Sí. Entiendo ese punto. Sí, correcto. Y es un show. O sea, al final del día, quitar ese estigma de la chinofobia, es difícil. Es difícil las herramientas. ¿Qué tan difícil ha sido en la cerámica? Porque, a ver, acabas de mencionar, Castel es una empresa relativamente joven. Aquí en México, es de las empresas productoras de cerámica, es la más joven. Yo supongo que sí, será más la más joven. No se me viene a la mente otra empresa más joven. Chicas, produciendo en México, yo creo que no. Ajá, produciendo en México, y que sea miembro de la TCNA. Sí, no. Y que ustedes son los más jóvenes. No te lo puedo así afirmar. Ajá, bueno. Pero... Un 80% de que así sea. Podría ser. Porque no conozco a las demás, ¿no? Sí, sí, correcto. Suponiendo que así sea, o sea, en 20 años. Me imagino que también ustedes empezaron importando, ¿no? Sí. Importando de China, lo acabas de mencionar. ¿Cómo fue la percepción del consumidor aquí en México? Empezamos a importar en España. Ah, empezaron a importar. Ah, ok. Sí, sí. Y después nos empezamos a mover a China. Te digo, hay que adaptarse, hay que ver cómo está todo. Y hoy en día, como te digo, la tecnología ha crecido y ha llegado a tantos lugares que pues hoy en día traemos de India producto de supercánica. Sí, no, y fabrican aquí también. Y cuando fuimos a la fábrica estaban haciendo tres, cuatro diseños. ¿Ahorita cuánto tienen? Como 15, 16. Una vez más, este, tenemos 15, 16, de los cuales realmente estamos produciendo cuatro porque son los que realmente el mercado ama, ¿no? Es lo que demanda el mercado. Es una parte, sí, tú tienes que, este, que ir con lo que te están pidiendo. Sí, totalmente. Ese tema es de, sí queremos innovar, queremos hacer cosas súper bonitas, pero al final, si la gente te está pidiendo uno en específico. sobre ese. Sí, hay que ser expertos también, este, y dejar que las tendencias estén, florezcan, no, no solamente quieras tú llegar a imponer tu, tu idea o tu imagen o tu diseño o lo que sea, cuando tal vez la tendencia está cambiando. Hace unos, que será igual, cuatro años, digo, la tecnología cambió muchísimo, entonces, estaban de supermoda los cementos, no sé si te acuerdas. ¿Los qué? Cementos. Cementos, sí. Todos los, los polucinámicos que parecían como cemento. Hoy en día han ido mucho más a la baja. ¿Por qué? Porque hoy en día en toda esta clase de productos le ves muchísimo más detalle, muchísimo más, este, colores. Sí, ahorita que imprimes un Carrara en gran formato de tres metros de alto, se ve impresionante. un 60 es el más grande que tenemos. Los 320 estás cubriendo lo que quieras de una fachada. Lo que sea, y ya parece una piedra completa, o sea, ya realmente, ya con ese formato es como si realmente fuera una piedra de mago. Y es donde entra lo padre que te decía de lo que más me gusta del desarrollo de producto de esta clase de productos, es, son productos que son naturales, pero los haces artificiales por el tipo de, de, que puedes jugar con ellos, que puedes jugar con diseño, que puedes crearlo, que puedes meterle algunos efectos que no existían a mármoles que ya existían, ¿no? Un travertino es un mármol que existe de toda la vida, pero, pues yo voy a hacer un travertino gris, que el travertino pues no era gris, ¿no? Tal vez era cafecito, o tal vez era vechecito, o marfilito, pero lo hago gris y entonces de repente a la gente le encanta, o las maderas grises. O las maderas, ¿no? Las maderas grises. ¿Se pueden lograr aventando naturalmente? Yo creo que barnizando, de alguna forma de... Sí es posible hacer llegar una madera natural gris, pero no al gris que ofrece, por ejemplo, una impresión de cerámica. Sí, claro. Sí, sí. O una melamina. Y que son productos más limpios, entonces, o que requieren menos mantenimiento. Sí. Una madera gris que pongo en mi garage o en mi patio, pues está padrísimo. No se nota la mugre. No se nota la mugre, sí, es bastante bueno. Sí, está bastante bien. Y desde tu perspectiva, a ver, tú te encargas desarrollo de producto, o sea, también ves diseños. Sí, sí, sí. ¿Tú mismo diseñas o hay un equipo detrás de...? Diseñar, por ejemplo, para los porcelánicos, me meto mucho con los diseñadores, pero tienes que dejar a la gente profesional a hacer sus trabajos. Cuando empecé en esta rama de la creación de productos, quería meterme a yo diseñarlos. Te tardas más, haces más caos, cuando la realidad es hay profesionales para todos, ¿no? Para la cerámica, para los sanitarios, todavía imagínate, más difícil. Un sanitario lo hace un artesano, realmente son artesanos porque es como un escultor y le va dando forma para ese molde, que el molde tiene que tener una forma. Que ese molde después, cuando entra al horno, se va a comprimir. Entonces, también este tipo tiene que saber... Medidas, dimensiones, contracción del material... Física, va a entrar a 1300 grados a un hornito y se va a compactar qué tanto, que es mi pérdida de masa. Entonces, en esos temas hay genios que se dedican a eso. Yo quisiera ser uno de esos, pero su arquitecto que me dedico más a intentar, sí poder darle lenguaje a todos, pero zapatero a tus zapatos, hay profesionales haciendo las cosas correctas. No me imaginaba que hacía el proceso de, por ejemplo, un sanitario. Sí, son padres. Es como si diseñaran un carro. Bueno, actualmente lo hacen ya 3D y todo, pero así empezaron, haciendo moldes en arcilla. Sí, son moldes de arcilla y tienen que tener toda la función. Nosotros tenemos productos que son One Piece, que es una pieza, entonces el molde es muy diferente de la tecnología una vez más. Antes los moldes de One Piece eran en dos piezas realmente, era la parte de abajo y la parte de arriba. Hoy en día es un molde que se llega a un tubo y que echa toda la materia prima y te sale completo. Entonces, donde traiga el error ese molde... Ya ha habido toda la producción. Entonces, este cuate que hace esa clase de moldes es impresionante los conocimientos técnicos que tiene. Aparte de que tiene que saber hacer las cosas bonito, como arquitecto igual te toca hacer maquetas y te quedan bien feas, pero estos cuates te lo tienen que dejar bonito, pero aparte va a ser funcional y después va a ser para producción en masa y después tiene que ser para replicarse cuando este cuate no esté. O sea, son muchas cosas que tienen que tener muy pendientes. Y ahorita que estamos en el tema de WC, tengo entendido que Castel tiene el sanitario más vendido en todo México, ¿no? Sí, ¿qué me puedes decir? Sanitario Venus, pues es un sanitario que lleva mucho tiempo en el mercado, es muy sencilla su instalación, es muy cómodo, es de esos que llegaron a revolucionar el mercado por tipo de diseño, por una vez más, por ser este One Piece, es un mercado que se ha vuelto bien complicado por el hecho de otra vez más, ¿no? A veces por estos temas pasan los antidumping y temas esto, porque empiezan a traer producto bastante malo copiándole a otros, ¿no? Entonces, pues bueno. Está interesante eso porque, a ver, es el sanitario más vendido y a ver si vamos a poder poner una imagen por acá, tenemos un video de instalación de ese sanitario, pero yo no sabía que era de Castel. Sí, ahí sí te conocí, ahí estábamos buscando videos de cómo, a ver, todos nos alcanzó la tecnología y a todos nos alcanzó la pandemia, entonces buscábamos cómo la gente está explicando el cómo enseñar, porque a ver, enseñar cómo cuando me fui a China yo sabía cómo usar un sanitario, no cómo se hacían y cómo venderlo bonito, ¿no? Exacto. Sanitario, híjole, es un tema no tan sencillo de ponerlo bonito. Entonces, ¿quién estaba haciendo las cosas bien? Por ahí nos encontramos en YouTube un cuate que arreglaba con Maruchan los sanitarios, encontramos por ahí a muchos. Son muy virales, ¿no? Sí, son muy virales. Y después nos encontramos a un tal Jair Domínguez de los Vestaboradores, ahí agachado, moviendo y dijimos así, caray, eso es nuestro sanitario. ¿no? A partir de eso, pues sí fue, háblale, a ver, pues increíble, porque muy chistoso, como marca a veces te atacan mucho, como marca a veces es más, es muy complicado a veces que la gente se case contigo pues queriéndote, ¿no? Sí. Entonces, ahí nos tocaba mucho, nuestro mejor video en ese momento tenía 60 mil views, todos los demás tenían 100 views, pero ese había explotado y tenía los comentarios 50% de... Amor y de... Y 50% de los odio y no sé qué, hasta el final dices, pues no vaya a ser alguien atacándote, ¿no? Pero nos dimos cuenta, por ejemplo, contigo revisando cómo la gente interactuó mucho contigo y esa parte es muy interesante, ¿no? El poder seguir enseñándole a la gente y poder diciendo, tío, poner la cara, o sea, al final poder explicárselo sin tener miedo de, pues mi producto va a fallar, ¿no? O algo no va a estar bien y mejor me voy cuando, pues no, contigo nos han pasado situaciones que entendemos que sí, es muy bueno que la gente te esté explicando, pero ese mismo sanitario que nosotros hablábamos y que nos iba más o menos, a ti todo te decían, gracias, está increíble, ¿dónde lo consigues? Ah, no había comentarios, tal vez alguno, a mí me falló la válvula, siempre sale el primo, exacto, siempre sale el primo, no, pero pues también esa experiencia de la gente, igual sí salió una pieza mala, pero pues si notas la diferencia tal vez de la percepción de un video empresarial a un video externo, porque es algo que creemos, lo hemos dicho muchas veces, la moneda de cambio del creador de contenido sean los restauradores o sea quien sea, debería ser eso, no la credibilidad, el, a ver, yo no te estoy tratando de vender algo, sí hay empresas que nos patrocinan, pero la decisión no tienes que tomar tú, nosotros deberíamos de ser lo suficientemente inteligentes para saber con quiénes vamos a trabajar, porque si empezamos a trabajar con marcas que ni siquiera nosotros utilizaríamos, correcto, ahí es donde, solo por tener un beneficio, entonces cuando la gente empieza a utilizar el producto que tú estás recomendando, que ni a ti te gusta y se dan cuenta que ni, ni es lo que, tú dices que es, ni lo que esperaban ellos, pues toda la, te voy a decir que se voltea la cuchara y todo el, todo viene contra ti, exacto, y justo, o sea porque al final, una vez más todos hemos sido cliente, todos somos clientes, cuando te toca del otro lado te vas pero igual. Sí, pero con todo, ¿no? Sí, porque estás pagando por algo, no quieres hacer valer. Sí, claro, sí, sí, y te lo digo, o sea en nuestra clase de productos intentamos no estar, no ser los más baratos del mercado, no porque no podamos serlo, no porque lleguemos con el producto y te lo queremos vender más caro, sino porque hay que pagar muchas cosas, Porque estás pagando calidad también, porque estás pagando la garantía, porque estás pagando el que se hicieron las cosas correctamente y que va a una empresa, que esa parte es bastante difícil a veces de entender como cliente cuando algo dice 10 pesos y el otro dice 9.50. Sí, lo que pasa es que eso me echa, y vamos a sacar un video de eso, no sé si ya salió al momento de que están escuchando este podcast o no, pero realmente la calidad muchas veces es invisible para el usuario, o sea ellos, nosotros como usuarios muchas veces dicen ay este es más barato y este está más caro, pues son exactamente igual, no veo diferencias. Te lo decían los grifos de cocina, o sea hoy en día que te metes a Amazon y agarras y ves un grifo que sale baratísimo, puede ser el tipo de material, puede ser el tipo de material, y tú estás seguro que así encontré el increíble y la ganga, pues las gangas no existen, como experto comprador hoy en día a punta de zapes me he dado cuenta que las gangas no existen, me han tocado unos buenos errores en creer que eso puede suceder cuando la verdad es que todo se afecta dependiendo lo que quieras lo estás pagando, ¿no? Totalmente, sí, 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 obtienes por lo que pagas. Sí, sí, correcto. Y digo, algo aparte de lo que he crecido como con esta empresa ha sido el poder desarrollar muchísimos tipos de productos, ¿no? El 60% de mi trabajo será desarrollar en porcelánicos y te dedicar el control de calidad pero así como han sido muchos tipos de productos y en todo se maneja, todo se va a lo mismo. Me haces una pregunta que me gusta mucho que es ¿cómo escoges una fábrica? Ajá, ¿cómo escoges una fábrica? Ya nos respondimos. Este, normalmente sí, depende del tipo de producto en los porcelánicos obviamente ya saben que tú eres este, enorme, entonces ahí no necesito yo ir a buscarlos, ahí llegan y me buscan este, y ahí tienes que ser muy cuidadoso porque como comprador te puedes equivocar si no estás haciendo tu auditoría correcta a la fábrica, si no estás revisando qué clase de, este, de procesos hacen, si saben trabajar con tus mercados y todo esto, pero en productos donde no somos expertos es donde se viene lo bueno, ahí sí es, ponte a buscarlo, ponte a revisar que si es el producto correcto, que no te esté enviando la cara, que esté en el mercado, algo a pesar de que yo he estado aquí en México, pues tenemos un equipo en China, de gente de China y este, pues hay que estarse moviendo a ver la clase de producto que estás moviendo y por ahí no les voy a dar spoilers de cosas que vamos a traer nuevas, pero bueno, si les doy spoilers, vamos a traer unos muros espectaculares que son unas tiras de, se llama WPC, que son de, es un plástico que te simula madera, entonces lo pones en exteriores, son delgaditos, son elegantísimos, le escondes LED, no somos aún expertos en esto, pero vamos a hacer un estudio, ya estamos mucho más cerca, porque ya hago un estudio de unos seis meses de que ya hablaste con este, ya revisaste precios con este, ya viste el mercado, ya viste que existe interesante, viste que va con tu clase de marca, entonces toda esta clase de cosas, son donde se vuelve más complicada el buscar la fábrica, ¿no? Sí. De que somos expertos en sanitarios y en todo esto, no hay ni que buscarlas, o sea, nos llegan así de, hola Castel, ¿cómo estás? Su culanita de tal y quiero venderte este. Sí, correcto, sí, porque nosotros nos ven, nuestro logo se reconoce en la parte también de la producción, se reconoce muchísimo nuestro logo, no solamente acá ya en el mercado, sino en las mismas fábricas, que está, está muy padre el reconocimiento y el respeto que tenemos como marca. Vuelvo a lo mismo y se lo han ganado ¿en qué? ¿20 años? O sea, ni siquiera 20 años, porque cuando yo los conocí, o más bien, cuando yo empecé a trabajar con ustedes, si mal no recuerdo, llevaban 15 o 16 años, o sea, ni siquiera han llegado a los 20 años, están como en 18. No, no, ya, este... ¿Ah, sí? Sí, 2023 va a ser. 2023, 19 años, entonces, ya están casi, el tiempo rapidísimo, sí, sí, súper rápido. Aún así, 20 años para un reconocimiento de marca, para un posicionamiento, para ya estar dentro, o sea, para mí, que yo lo veo desde afuera y que al final también nosotros somos una marca y una empresa pequeñita, sea el esfuerzo que hay que imprimir, el capital que hay que imprimir para poder ver crecer a una fábrica, tener el capital humano, o sea, no es cosa fácil, ¿eh? Sí, viene mucho desde las ideologías con lo que está creado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, de parte de dirección, pues traen una idea muy sólida en cuanto, desde que yo entré aquí a Castel, yo no los conocía, yo de hecho para mi entrevista les dije, pues no, yo he usado otras marcas como arquitecto, he usado otras marcas para instalar, nunca he usado Castel, pero desde que empecé aquí con el producto, como lo empezamos a manejar, como con todo, me empezó a gustar muchísimo el tipo de marca que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante interesante en el desarrollo de cómo han crecido, pero cómo han crecido con respecto a cómo se ha invertido también. Yo creo que esa parte es también lo mejor que puedes hacer te lo dicen a veces que invierte en ti mismo, ¿no? Entonces aquí, pues nosotros hemos tal vez no explotado como debió haber explotado hace muchos años, ahorita con la fábrica se ha vuelto un tema mucho más poderoso para Castel, pero este, pues por muchos años sí fuimos el importador que le hacía ruido absolutamente a todos, ¿no? Sí, totalmente. Qué chido. Y a ver, ya para cerrar el último tema, Eric, tú estás en el medio, ¿qué se viene? ¿Qué crees tú desde tu perspectiva que se viene en el medio de la cerámica? En cuanto a tendencias, en cuanto a formatos, lo que tú quieras. Cada día parece más difícil el que va a venir, ¿no? Porque pues ya un mármol ya existe desde toda la vida y tal vez los mármoles más bonitos son los más naturales y los más difíciles de conseguir. Digo que la tecnología que nos permite hoy en día hacer colores negros, hacer colores, estamos trayendo diseños que parecieran más, ¿cómo te lo digo? Más tradicionales, pero ya viene con la impresión de los colores más actuales, entonces te crea un producto que tal vez al ojo normal le llame mucho la atención o tal vez estás arriesgando, ¿no? Sí. Entonces esa es una parte que también nos gusta, nos gusta ver cómo funciona el mercado, siendo inteligentes, obviamente, tener tus goleadores, estos mejores productos que te van a echar la mano para todos los demás, pero no tenerle miedo a qué viene. ¿Qué viene? Los grandes formatos ya llevan mucho tiempo en el mercado, son formatos que estaría increíble que la gente supiera utilizar, que supieran instalar. Cada día nosotros nos hemos ido, ya dimos aquí en México, ya dimos en Guadalajara, ya hicimos contigo para intentar enseñar a la gente cómo instalar el producto. Tú lo viste, con el gran formato requieres mucha herramienta, requieres personal, muy capacitado, que se vuelve a veces complicado todo esto, pero cuando lo logras y queda, te queda espectacular. Entonces, ¿qué viene? Es que no te lo puedo decir realmente porque mejor vánganse a visitarnos en el centro de diseño de Castel, porque ahí estamos jugando con el intentar que todo lo que vean ahí sea algo que quisieran ustedes que así fueran sus espacios hábiles todos los días. Si mi casa se ve así, si mi cocina, si mi baño es así de cómodo, tengo la combinación que me encanta. Hoy en día, la de las más ganadoras que existen es piso de madera con un carrarita en blanco. en blanco. No, y ahora con con los con los la grifería en negro. Sí, no, a ver, es lo que te decía, una vez más nos alcanzó todo, ¿no? Traemos unos este, unos ovalines que vienen hoy en día con marmoleado, con un tipo de marmoleado que al final... Y textura, ¿no? Es artificial, pero se ven increíbles, o sea, al final no, si quieres pagar el de mármol normal te puede salir carisimísimo. Entonces aquí tienes una opción, también eso es bastante bueno. Y que la opción se vea real, se vea natural, eso es lo que más buscas. Yo creo que iría, igual tratando de responder a la misma pregunta que te hice, más de acuerdo con lo que tú mismo comentaste. Me parece interesante que hayas mencionado que la calidad de las impresiones al día de hoy en un cerámico te permite hacer cosas como, vamos a poner algo radical, un mármol rojo, ¿no? Correcto. Correcto, correcto. Algo, no sé si exista o no en la naturaleza, pero suponiendo que no exista en la naturaleza, ahora vamos a poder tener la opción de tener una cerámica de mármol rojo, ¿no? Sí, mi impresora tiene mi toner, lo que decía, mi slot, tiene mi tinta roja y lo sé aplicar porque el tener las tintas no significa que lo puedas poner, viene, va a entrar un horno que va a entrar a 1100 grados, un punto máximo. lo entiendo. Entonces, tienen que haber hecho un cálculo, una revisión un todo de qué color te va a salir, porque tal vez mi tinta es de un color y sale café, ¿no? Y sale un café ladrillo espantoso que a nadie le gustó y estás gastando. Entonces, tiene que ver mucho una vez más, te digo mucho, somos una empresa que hace todo en casa, entonces nuestro geólogo, nuestro desarrollador de producto, nuestra persona que está haciendo los diseños, todos buscar la persona específica y si no buscar que sea la persona específica, ¿no? Para qué clase de tema. Ahí vamos a participar en una feria que se llama Obra Blanca, ahí nos pueden ir a visitar también para que vean qué innovaciones estamos haciendo. El año pasado pusimos una pantalla enorme que traemos unos videos en 3D, este año estamos intentando sacar lo mismo, pero ya en casa, este, no sé si has visto en videos de TikTok esto de los videos chinos que sale un dragón, pues nosotros trajimos el año pasado algo padrísimo ya con Castel, con Saliendo y todo esto, pero por qué no ya hacerlo aquí en casa, por qué no, por qué tienes que irte a otros países a tener que adquirir esta clase de cosas cuando lo puedes hacer aquí, cuando tenemos talento en México impresionante que lo está haciendo y es una vez más, es hacer equipo, ¿no? Sí, totalmente, qué chido, pues Eric, muchísimas gracias por esta poco más de una hora, está chido el hecho de que podamos tener acceso a lo que no se sabe regularmente de las empresas, nada más no le digas a mucha gente de todo lo que te dije, te van a escuchar por lo menos 5 mil personas, te he perdido, saludos, y ya para la siguiente y vamos a tocar temas ya más acá, más personales, eres pintor, soy pintor también, eres pintor, tienes un tío que es pintor famoso, reconocido aquí en México, Mario Márquez, Mario Márquez, pero pues es reconocido en el medio, sí, sí, a ver, este, el arte es súper difícil, ¿no? Entonces habrá quien te conozca, habrá quien no te conozca, ese tema es, también has estado involucrado con la música, ya nos hemos echado un par de palomazos también, sí, Javier toca cumbias, gracias, en piano, soy fanático de Laura León, sí, cante Juanito, no soy el doble, soy el triple de Laura León, sí, sí, no, no te ve, eso va a estar bueno para la siguiente, pero mientras tanto, gracias, Javier, hasta que se nos hizo, y gracias, gracias mucho por los años que ahorita estamos trabajando, de poder, este, yo agradezco mucho aquí a mi equipo siempre de todo lo que es multimedia, de este marketing, porque podemos expresar mucho de lo que queremos ahora la gente que nos escuche, ¿no? Entonces, sí nos encanta el feedback, pero también estamos intentando decirle a la gente mucho, el cómo lo hacemos, el cómo va a ser, queremos saber también mucho de este, de la interacción, ¿no? Entonces, pues agradecemos mucho contigo el cómo hemos creado, el lo serio que ha sido contigo, la instalación, por supuesto, ahí yo, la parte que más te agradezco en temas personales de las cosas se hacen bien o no se hacen, entonces, me parece perfecto y te agradecemos mucho aparte de Castel que sea así y que toda la gente que siempre está siguiéndote que, que pues nos ayuda mucho con esto, ¿no? Muchas gracias, yo creo que es mutuo algo que comentaba en la transmisión pasada, digo, no en la transmisión, en el episodio pasado, yo le decía a Moy, es que, creo que para que se puedan trabajar en equipo deben de estar alineados los objetivos y los ideales al final del día, la gente sabe que algo, una pieza importante para mí es que para que una empresa trabaje con nosotros debe de poder aportar algo a la comunidad, a la audiencia, o sea, no nada más es si quiero salir en tus videos para vender, yo no quería, sino es, vamos a ver qué podemos hacer para aportarle algo al instalador, al constructor, aportar, tal vez, no les vas a enseñar porque muchos que nos ven tienen años, años, muchísimos años más de experiencia que nosotros, pero tenemos la fortuna de tener el contacto con las empresas y conocer tal vez por qué se hace lo que se hace, y transmitir eso hace que también la gente cambie un poco sus paradigmas de decir, ah, bueno, es que mi abuelito lo hacía así, ahora ya sé que lo tengo que hacer así por esto y por esto y por esto, entonces, yo no lo hubiese logrado solo, tuvieron que llegar a empresas como ustedes para que nos dieran toda el arma, bueno, todas las armas para poderlo transmitir, sí, por supuesto, y también debieron de haber querido hacerlo porque si ustedes, Castel, no hubiesen querido hacerlo pues yo creo que no estaríamos trabajando en este momento juntos, pues sí, habrá quien te pida este otro tipo de contenido, nosotros sí nos gusta mucho como es, está chido, el poder educar también un poquito con tu producto, ¿no? Pues educarnos todos, ¿eh? Sí, correcto, correcto, no, estamos usándote como canal como para que nosotros también, mismo, estamos haciendo un video ahorita de mosaicos, de venecianos, pues hay que preguntarle al experto cómo se instalan realmente, o sea, yo que me dedico a crearlos, Jair que se dedica a explicarlos, pues habrá el experto que se dedica a instalarlos, instalarlos, y de él es quien tomamos al final del día, está chido, se crea una bonita, una bonita sinergia, una muy buena comunidad de trabajo, al final es un triángulo perfecto porque ganan la audiencia, ganan ustedes como empresa, ganamos nosotros como creadores de contenido, y es lo chido, es la magia, que mientras sea un círculo sano, pueda seguir generando, y que son muchos años más, ya está, gracias Eric, muchas gracias Eric, y ahí estuvo banda, espero que les haya gustado, y nos vemos hasta el siguiente episodio, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos,